¡Guau! ¡Pero si es que es huir! ¡Mira, mira! ¡Hola, guapa! ¿Qué? ¿Tomando colacao, no? ¡Compadre, colacao para nosotros! ¡Oído nuestro! ¿A ti también te gusta el colacao? ¡Pues claro, mi amor! Lo tomo de chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. ¡Sí, sí! Además, amores, esto del colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¡O no se nota! Colacao, dentro y fuera de casa, tu fiel amigo.